...con el día... ...y con la próxima, con la brisa... ...a dulce... Aplausos... ...Yruf... ...a el mejor... Aplausos... ...y en 5 minutos... ...y en 10 minutos... ... supplementos ¡no lo haram! ¡Gracias! 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 Sí, vamos a ver, intentamos hacer nuestro fútbol, sacar el balón a la cultu, Lo que pasa es que, bueno, creo que hemos tenido situaciones de hacer más peligro del que hemos hecho en la primera mitad. Creo que hemos tenido situaciones claras para hacerles daño de verdad y no lo hemos hecho. Los hemos dejado vivos y, lógicamente, este equipo, una vez que tiene la posibilidad de correr, es un equipo muy difícil de batir. Bueno, la primera parte, la verdad es que es cierto que esos desajustes que teníamos, sobre todo por dentro, ellos pretendían movilizarnos y encontrar a partir de ahí a Romá y a Juan Pacetera, a Gonzalo, no se traduce en ocasiones, pero sí es cierto que lograban conectar con futbolistas que, evidentemente, si disponen de tiempo y más si cabe, si están orientados hacia nuestra propia portería, nos pueden generar problemas y, más sobre todo, cuando puedan activar, contando con espacios a los Marcos Álvarez, a los Juan Pacetera, a Pedro Veda. Lo que hablamos fue precisamente evitar que esos espacios los generasen y sí ser nosotros capaces, a partir de defender hacia adelante, dificultar su circulación y, sobre todo, alejar de esas recepciones a estos futbolistas. Creo que lo hemos hecho francamente bien, creo que la segunda parte ha sido muy, muy buena, creo que la primera parte hemos estado desajustados, esa es la palabra, y al desajustarte, al no defender bien, evidentemente, lo posterior, el ataque, no va a ser tampoco bueno, va a ser individual y vas a depender de un acierto, en este caso, de un jugador. Y, repito, así como la primera parte ocurrió eso, en la segunda parte ocurrió todo lo contrario. Gracias.